qué tal amigos como les va bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo rodrigo acosta pide una hermosa cueca cuyana una belleza póngale por las hileras le vamos a hacer el mi mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así para el tiempo de coser para el tiempo de coser hermosa al final de la explicación de la intro les voy a decir les voy a dar una idea de cómo tocar la cueca siempre lo explico cada vez que hago un tutorial de cueca pero vamos a refrescar la memoria entonces empezamos haciendo el ritmo en mi mayor y ahora mantenemos en mi mayor y hacemos cuarta tercera segunda primera bien ahora vamos a hacer pares de cuerda 2 y 4 en el cuarto al aire en el primero en el segundo bien entonces hasta acá ahora en la cuerda 3 4 muy bien vamos hasta ahí y y acá rasgueamos en si 7 con una forma particular que yo les explico siempre muy casera de una onomatopeya que denomino chica ram pan 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 o en este caso chica ram pan que en este caso es eso el chica ram pan sería así vamos del principio y y y sería el chacquido pulgar hacia arriba o y hacia abajo hacia abajo entonces venimos acá miren Bien, mantenemos el Si7 y hacemos cuarta, tercera, segunda, primera al aire, otra vez pares de cuerda 2 y 4 en el cuarto Bien, tercera al aire, en el primero, en el segundo, pero ya colocamos un Si7 Cuando colocamos el Si7 tocamos quinta y tercera, seguimos con el Si7 y bajamos desde la cuarta Hasta la primera Y radiamos en Mi mayor, bien, vamos hasta ahí, bien lentito Cuando rasgueamos en Mi mayor, cuando hacemos Y ponemos Mi mayor, yo toco sexta, primera y segunda a la vez Y después rasgueo, bien Y ahora se repite Hasta ahí Y terminamos haciendo pares de cuerda 1 y 3 En el 5, 6, 4, 2, 4 Ahora hacemos pares de cuerda 2 y 4, perdón, y cuarta a cuerda La segunda y la cuarta en el cuarto Entonces hacemos así Otra vez en el 2 Y terminamos en Mi mayor Y terminamos en Mi mayor Mi mayor y empieza la cueca Lo hago por última vez, bien lentito, miren Ahí va Y ahí arranca la cueca Bueno, espero que la puedan sacar Escuché varias versiones de estas intros Son muy rápidas Tienen varios instrumentos Y era un poco complicado Hacer con una sola guitarra Algo que se escuche bien, lindo, ¿no? Bueno, espero haberlo logrado Y que no sea tan difícil Vamos a ver el tema del ritmo Como les prometí Para que tengan una idea Es de la familia lejana, digamos, de la samba Pero más repiqueteada Con más repiques y más picadita, ¿no? Una samba sería Y esto, acelerado Podría ser así Con más chasquido ¿Ven? Entonces Hacemos Abanico Mano hacia abajo Pulgar arriba Mano hacia abajo Pulgar arriba Y chasquido Entonces Esa sería una forma La otra Abajo Abajo Arriba Abajo Chasquido Y cuando cambiamos Hacemos así Miren Estamos en mi mayor Mano bajo Arriba Abajo Chasquido Abajo Arriba Y ahí cambiamos Y entramos con el chasquido Y después Le vamos agregando Lo que les dije antes Más repiquetadita Bien amigos Espero que la puedan sacar No es muy complicado Tengan una idea de una samba Más picada Más rápida Yo les voy a dejar acá Igual El link De donde enseño a tocar La samba Y la samba carpera Y tienen muchísimas ideas Para aplicarlas En este ritmo Bien amigos Voy a volver a hacer la intro Y empezamos con Esta cueca Y sus acordes Mi mayor Si 7 Y empezamos en mi mayor Para el tiempo De cosecha Si 7 Que ninguno Se pone mal Mi mayor El vice es igual Para el tiempo De cosecha Que ninguno Se pone mal Y acá En la presentación Yo hice Mi mayor Y si 7 Hay un brillo De chapecas En los ojos Del paisano Pero aquel Que le quiera agregar Un condimentito Un acorde más Y domina un poco El tema de cejillas Lo puede hacer así Le está agregando Un fa sostenido en séptima Y este si 7 Bien De la otra forma Está perfecto Esto es para aquel Que le quiera agregar Un acorde Nada más Entonces Entonces quedaría Mi mayor Fa sostenido en séptima Si 7 Y después igual Mi mayor Bien amigos Segunda estrofa Con los mismos acordes Yendo y viniendo En el campo De la vida En el lago de Siempre un pláximo Descargo De la blanca O de la nera Siempre un pláximo Descargo De la blanca O de la nera Bien Y ahora viene El estribillo Y el estribillo En mi mayor Si 7 Sin dejar en ningún pláximo Mi mayor Hay que llenar la bodega Lo podemos hacer así Más simple Si no Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hermoso amigos Bien Ya terminamos la primera parte Bueno Vamos a ver Cómo es la segunda Vamos con la segunda Ya dejó el gozo el canasto Ella deja las tijeras Ella deja las tijeras Ya dejó el gozo el canasto Ella deja las tijeras Y ensayamos como jugando Una cueca en las hileras Y en la noche en cielo abierto Hay mil cantos de arena Y entre copas un minito Que se llama Que se llama Más pulga sueño Y entre copas un minito Que se llama Más pulga sueño Póngale por las hileras Sin dejar en ningún pláximo No hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino No hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hermosa amigos Hermosa cueca Linda para agregar al repertorio Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo tutorial Les dejo un abrazo Bien guitarrero Y aguante la música